desalman un agente de sefrón y se llevan su arma para haití señores eso es a diario que pasa eso lo que pasa que al gobierno no le conviene dar a conocer esto quien entra a haití a buscar un fusil pero un helicóptero que se lleve nadie se meta a buscarlo eso es a diario que se ve cuando viene a ver el motor ya está en jamaica bueno por lo menos esos dos esos dos lo recuperaron pero nosotros que han llevado hablando de la bandera esto pasa a diario la atención eeuu atención las islas canadá y miren eso son cosas que pasan a diario pero aquí el gobierno la armada y los políticos pues lo mantienen callado eso a diario desalman un agente de sefrón y se llevan su arma para haití señores eso es a diario que pasa eso lo que pasa que al gobierno no le conviene dar a conocer esto al ministro de defensa ojalá a esos soldados pues se le dé más protección dice aquí que un grupo de nacionales haitianos supuestamente desarmaron e hirieron a un agente del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre en elías piña la mañana de este martes el hecho ocurrió cuando alegadamente el militar se encontraba de servicio de patrulla en el lugar conocido como el callejón del lulú ubicado en la sección carrizal del municipio comendador junto a otro compañero los haitianos lograron despojarlo de un fusil m16 y llevárselo hacia el vecino país según dice la nota preliminar entonces la crisis entre república dominicana y haití sigue siendo peor ese caso que ustedes están observando ahí eso es a diario porque muchas veces los guardias no tienen ni donde hacer su necesidad y se van hasta los montes a defecar y ahí deja hasta el arma recostado desde de mata de árboles y se lo llevan pero en este caso a este lo despojaron a base de ellos y se llevaron ese fusil para haití entonces esta crisis entre la república dominicana y haití cada vez es peor y le vamos a hacer un llamado a los organismos internacionales vamos a hacer un llamado al canciller más malo que ha pasado por la república roberto árboles eso es a diario donde viven atracando donde viven despojando a los guardias de los fusiles señores la realidad que hay y todos los que me conocen saben que yo soy claro claro lo que yo digo es cada minuto y cuidado para no poder segundo que un soldado es despojado de su arma de reglamento y llevada a haití quien entra a haití a un fusil que le hayan quitado a un guardia quien se mete para allá pero un helicóptero que se lleve nadie se mete a buscarlo quien encuentra una arma eso es a diario que se ve a este por lo menos se le tiraron y lo despojaron a muchos lo agarran durmiendo en las casetas y a otros haciendo sus necesidades porque esos pobres guardias en su gran mayoría no tienen ni donde hacer sus necesidades y esa es la realidad y lo que queremos es que se mejore esto pero qué va a pasar con esta relación entre república dominicana y haití donde a diario siguen desarmando a los guardias y un grupo de ong que trabaja aquí a favor de que esos haitianos delincuentes o por la atención porque ahora está bueno que el racismo que la segregación que no la discriminación estamos hablando así mismo como el delincuente dominicano vagos parásitos que hay que ahorcarlo así mismo estamos diciendo los delincuentes haitianos porque así mismo como hay muchos dominicanos trabajadores pues hay muchos haitianos trabajadores pero estos que hacen esa artimaña deben ser enfrentados y si hay que enfrentar a tiros pues a tiros le vamos a caer pero el país tiene que fijar una posición ante esa situación que vive pasando diariamente allá en haití míralo ahí le dieron golpe le quitaron el arma y se lleva y se y se llevó o se llevaron lo que fue su fusil m16 hablado de ladrones y es que en sabaneta santiago rodríguez el departamento de la policía nacional pues atrapó a unos individuos encabezado por o sea el operativo encabezado por el segundo teniente oje bulldiel pues atraparon a una banda de integrantes que se dedica al robo de motocicletas y pasolas en esta zona esto es en sabaneta santiago rodríguez se dice que pues estas hazañas lo hacen en la noche y en la madrugada pues esta banda está siendo señalada como integrantes ellos los jóvenes están señalado alegadamente como integrantes de una banda que se dedica al robo de motocicletas pasolas y otros objetos de la zona los cuales la noche y madrugada de el miércoles pasado cargaron con una pasola y una motocicleta que luego llevaron a dar jabón y lograron cruzar al vecino país de haití los dos individuos que usted vieron ahí sólo identificados como wilson santa y chelito estaban alojados en una vivienda ubicada a orillas del río masacre y al montar y anotar perdón la presencia policial intentaron huir pero la rápida intervención de los agentes lo ha expresado y alegadamente ellos forman componen una banda alegadamente de llevar motores pasolas y otros objetos y lo cruzan al vecino país de haití vamos a ver para el que usted tiene que decir esto que le acusan a ustedes no tienen nada que ver con esto son inocentes bueno estamos quedando satisfechos porque yo he sido afectado con un motor que me robaron gracias a los policías que están haciendo su trabajo se está viendo los cursos por lo menos ahora bien es un motor tú no lo has recuperado no no ha podido ser recuperado yo había hablado estoy en vivo y me dijo que estaba trabajando en eso y por lo menos ya han recuperado me alegro que hagan poder recuperar algunos motores de algunos de algunos amigos de uno de este pueblo hay personas presadas por lo que veo si trajeron unos presos ahí lo van a investigar ojalá parezca mi motor donde te robaron el estudio en tomine hace 10 días como es tu nombre tony torres para que usted tiene que decir esto que le acusan a ustedes bueno ya ustedes pudieron pues observar cuando viene a ver el motor ya está en jamaica bueno por lo menos esos dos esos dos lo recuperaron pero los otros que han llevado eso es perder tiempo así que hay que felicitar la labor de la policía nacional en este caso eso es en santiago rodríguez en sabaneta y pues esta joven que había sido desaparecida en san francisco de macorri pues dejó una carta suicida dice aquí familiares de una joven que se encuentra que se encuentran desesperado ante la desaparición de su pariente y quien habría dejado una carta suicida la joven solamente identificada como génesis ureña salió de su vivienda ubicada en el sector manisera de esta ciudad y hasta el momento se desconoce su paradero ureña madre de tres niños dejó una carta en la que alegra haber sido estafada razón por la cual presume salió con intenciones suicidas hice esto porque fui estafada dice la misiva presuntamente escrita por la mujer ramón mi amor no soy yo ramón pero por si la moca ramón mi amor lo que te dije fue cierto te amo cuida mis hijos agregue el texto ante el hecho los parientes de la joven se encuentran pues desesperado y piden ayuda para su paradero la joven hasta el momento ojalá aparezca con vida que ramón le comprenda que fue lo que pasó pero nosotros no podemos hacer uso de valor porque dice estable mentira y yo fui estafada el periodista se trata de hacer como se dice hipótesis y luego hipótesis se va buscando algunas aritas pero yo diría rápidamente quizás entre un negocio el señor el no ser tal ramón le prestó quizás algo y ella fue estafada y quizás no se lo quiso decir digo yo porque ella dice ramón te hablé mentira lo del dinero no era cierto yo fui estafada entonces ya como es un país que si se investigara más o menos se agarra el texto y se buscara por donde está se hablaba con ramón que usted es que usted habló con ella y se podría llegar por más o menos por donde anda ella yo lo que espero es que ojalá aparezca con vida porque hasta el momento de este programa hoy miércoles pues no había aparecido así que ojalá que aparezca con vida y tranquila mi amor todo se resuelve lo único que tiene solución es la muerte y y y y y y y y